Buenas, buenas mis queridos amigos, soy Robertito Fighter y bienvenidos a todos a un nuevo video y hoy estoico, Gabycita Hola, uuuu Ok, Gabycita y yo tenemos planeado un video muy especial para ustedes que nace de una idea de su canal, de una miniserie que estamos subiendo los dos, que se llama Eh, Pokémon Realistas Hechos con Inteligencia Artificial Exactamente chicos, vamos a hacer una competencia Pam, 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 ok chicos Exacto, exacto Ok chicos, vamos a tener un juego Gabycita y yo, yo creé cuatro Pokémon por EA, Gabycita también Yo tengo que adivinar los Pokémon de Gabycita, Gabycita tiene que adivinar los míos y el que anote más puntos al final ganará este desafío Exacto, y los Pokémon fueron hechos con distintos estilos Ok O sea, no va a ser como con mi serie que todos son hechos de manera realista, esto tiene distintos estilos, así que bueno, vamos a ver si se complica la cosa Sí, pero antes que nada tengo que decirles a Gabycita que hice trampa, que lo hice todo con el mismo estilo porque no tuve tiempo Ah, ok, no, bueno yo sucede diferentes estilos Gabycita sin jugar al limpio No te preocupes que igual, este, igual no, no está tan complicado Este, adivinarlos, por cierto chicos, este, está limitado a los 150 Pokémon, los de la primera generación Sí, luego hacemos Para no serlo tan complicado Y bueno, vamos a ver como tal nos va Buena suerte Robertito, ok, gane el mejor Buena suerte a ti también, ok, ¿quién quiere empezar? ¿Las damas primero? ¿Tú quieres lanzar primero tu Pokémon? ¿O tú quieres adivinar? Ok, bueno, si quieres yo, yo saco mi primer Pokémon Sí, yo te elijo Ok, bueno, mi Pokémon es este A ver, oh, a ver, estoy entre dos ¿Snorlax? ¿Snorlax? Sí, es que yo sabía que lo ibas a adivinar porque era muy gordito Sí Oye, pero me gusta Me encantó, me encantó el diseño Muy bien, me gusta mucho Una mezcla de Snorlax con Pikachu, algo así, tiene como las Sí No sé, sí, sí, está lindo, me gustó Y como Pangoro también, no sé, me hace pensar en Gengar, pero se ve como un Pokémon Yo voy a decir Digimon, por cierto Un Pokémon que existía en realidad También podría ser un Digimon Sí Pero sí, sí Está bueno Muy bien, punto para Robertito Muy bien, Robertito Adivinó a la primera Ok, ahora voy yo Y saco mi primer Pokémon A ver Yo te elijo cosa rara Ahí está Cosa rara Ya le envié, ¿no? No, no lo veo Ah, listo, ahora sí Ah, ahora sí Ok Ah, y se parece como a Rinamón si fuera azul Eh, no Por cierto, chicos Ok, no Por cierto Está difícil Perdón, perdón Algo que quiero agregar, Gabycita En la app no pude descargar ninguna imagen, así que todo es captura Así que si ves un icono ahí de descarga es porque no pude descargar la imagen Ok Se descarga justamente en esa imagen de descarga, en el punto de descarga No, no No soy tanto Tocavisita No, yo le di, me daba error, error, error Y yo dije, concha, no voy a terminar nunca ¿En serio? Te lo juro Ah, qué raro Bueno, bueno Bueno, en fin Da igual, da igual Ajá Diablo A ver, ya va ¿Es un Pokémon azul? Eh, sí A ver, ¿azul de la primera generación? Verro, pero es que esto es demasiado morfo A ver Vaporeon No, no, no No es Vaporeon No es Vaporeon, no es No, dime una pista Bueno Este Pokémon lo atrapó Misty Lo atrapó Misty Lo atrapó Misty O sea que es tipo agua Sí ¿Cómo? Sí, sí Básicamente Eh Eh Golduck ¿Cómo? No sé Es que no sé No me acuerdo de ningún Pokémon azul Eh Bueno, te voy a dar otra pista No voy a ser tan malo En realidad El Pokémon en sí No tiene piernas Ni brazos Pero aquí lo generó Porque le dio la gana Pero no tiene brazos ni piernas No tiene brazos ni piernas Eh Y lo capturó Misty Y es azul Y es azul Piensa en todos los Pokémon de Misty De la primera generación Eh De Misty tenía Staryu A Starmie Varios Pokémon ¿Qué variedad tenía Misty, no? Staryu y Starmie Son los únicos que me acuerdo A ver Tenía Togepi Pero ese es de segunda Sí De segunda clase Tenía Psyduck Sí Y Corsi ¡Din, din, 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 din! ¡Muy bien, amiguita! ¡Wow! Era Corsi Ay, me acordé No, pero no me dejes el punto Porque me equivoqué dos veces No, no pasa nada Entonces vas ganando tú No pasa nada Porque yo también me estoy pasando De tramposo aquí Ah, bueno, sí Pero todos Usaste este estilo para todos No, Robertico Te pasaste Perdón Es que no sé Lo que le pasaba Que soy un tramposillo Pero bueno, está bien Este Dale Entonces ahora voy yo Punto para ti Porque soy tramposillo A ver Este Ajá Este Ok, sí Esto está bueno Esto está fácil ¡Uh! Pero me encantó Este es Artiguan ¡Papapapapá! ¡Sí! ¡Eh! Está buenísimo Me encantó el diseño ¿Verdad que sí? Parece Mordecai No sé Está bueno Está muy buenito Punto para Robertito ¡Uh! Punto para Robertito Ay, qué bueno Ok A ver, sigo yo Ah, perdón Sigo yo Digo yo Sí Ok Segunda cosa rara Yo te elijo ¡Guapao! A ver Te lo da en invierno Inter Ahí Sí Ahí no Espete Inter Ya va Espete Listo Ahí está Listo Enviado ¡Guapao! Ok Es mío ¡Bin ¡Bin Din Din ¿Cómo lo supiste? ¡Rápido! Din 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 Ya conozco la inteligencia artificial Oye Oye, muy bien Muy bien A la primera O sea De una ¡Bum! Punto para Gabycita Sí, sí No, sí se parece un poquito Dos, dos Yo pensaba que ibas a decir Espion Pero es de segunda generación Obviamente no Pero sí, es mío O sea Me sorprende Alinearás tan rápido Yo pensaba que Con este ibas a caer Yo dije Yo dije Ahí fue con el primero Yo pensaba que ibas a decir No, este es Miao Este es Persia Muy bien Gabycita Muy bien ¡Bum! ¡Bum! Ok, ahora voy yo Sácatelo Este es doble ¡Guau! Arca 9 Es que me encanta Y Graulite ¡Bum! 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 Sí Pero están buenos Están bonitos Están bonitos Es un lobo perro tigre Me gusta mucho Bueno, este es doble Este es su evolución Y la prevolución Así que doble punto Ok, no Doble punto Está bien, está bien No, no, no A ver Vamos con el siguiente Esa canción No sé de quién es A ver A ver, ¿dónde está? Y me saco este ¡Guau! ¡Guau! ¡Pau! Ok ¿Electa vos? ¿Electa vos? No, no es electa Ok Te había una pista Porque no sé O sea, es que A ver, ¿es amarillo? ¿En serio no es electa vos? No, no No es electa Es uno legendario No, pero ya me lo dijiste No Este Zapdos Correcto Zapdos No, pero eso no es un pájaro jamás Se parece más a Electa vos Parece a menos Bueno, a Elekid Más bien Se parece más a Elekid Parece más Igualadísimo Aquí viene el Pokémon De desempate Bueno, el mío Es un pasillo A ver, a ver A ver qué tal ¿Quién lo va a mandar? ¡Ay! ¡Qué bonito! Parece Twitter Es Twitter Ay, ¿verdad? El pajarito de Twitter ¿Es Shiny? ¿Qué es esto? Es Shiny No, no es Shiny No es Shiny ¿Sabes qué? De verdad estoy como que No sé qué es esto ¿A qué te recuerda? A ver, me recuerda Un Psyduck Shiny Básicamente No te puedo decir Pero no Ok No va a ser Psyduck Obviamente no No A ver Uy, aquí 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 A ver Oye, tengo dudas ¿Oíste? Bueno, no importa A ver Yo creo que este A ver, azul Un ave Y se ve triste That's sad Dios, ¿qué es esto? Ah, no No Este Oye, está complicado ¿Qué es esto? Un pajarito Un pajarito Ah, este es el estilo de figurita Así como si fuera un juguete Un funquito, ok Un funquito, exacto Ok Un pajarito, dijiste Ok, me diste una pista Gracias Ok He tratado de pensar Ah No Estoy en blanco Estoy en blanquísimo O sea ¿Qué es esto? Bueno Di un nombre así A lo mejor la pegas Nidorina ¿Cómo va a ser Nidorina? No, es azul No sé Nidorina no es No es un pájaro Pero tiene como un pico ¿No? No sé Ah, bueno No, no tiene pico Bueno A ver A ver Es un pato Bueno Te voy a dar una pista A ver A ver ¿Qué pista te puedo dar Que no sea tan obvia? A ver Tiene dos ojos Tiene dos ojos Sí, sí Es tipo agua No, qué pista Gracias Es tipo agua Sí, sí Ah Golduck ¿No? Golduck Sí, Golduck Ah Claro Otro pato Tiene que Psyduck Psyduck Evolución Golduck Es que no le veo Golduck aquí Esto es shiny No, sí Parece Psyduck shiny Tienes razón Ok, ok Pero estuvo bueno Estuvo bueno Me dejó pensando Yo dije que es esto Ok, aquí voy a lo último Gavisita, no me odies Por lo que te voy a pasar Ok Mira, si adivinas esto Te coronó como la ganadora De este encuentro Y te adivinas esto ¿Qué es eso? Es que no lo quería ser tan obvio Pero, o sea Yo intenté lo que pude hacer Ok Ok ¿El Pokémon tiene ese color? ¿O el color lo puso la IA? El color lo puso la IA Mmm Mewtwo No ¿Cómo va a tener eso? No sé ¿Qué? ¿Qué loco? Mira, mira Trata de verle bien la forma Ve el fondo también Ve el fondo también Ve la forma del Pokémon Y date una idea De quién puede hacer Parece que Parece una serpiente Una serpiente Ok, ahora el problema Es que hay dos Bueno, hay más De dos Bueno, sí, pero Ah, tienes razón Hay más de dos Uy Uy, uy, uy Uy ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será de tantas serpientes Que hay en la primera generación? Uy, uy, uy Tienes cinco opciones Tienes cinco opciones Cinco opciones A ver, dame una pista A ver, que no sea tan obvio Espera Tranquilo, tranquilo Tiene algo en la cabeza arriba Lito, no te puedo decir más Tiene algo en la cabeza Ok, ya descarté un montón ¿Cuánto? Dos Dos, así Uy Eso no es una pista Estoy tarareando cualquier cosa No es una pista Ok, sí Esa no es la canción De Piratas del Caribe Sí No se me va a la mente Ahorita No sé por qué Este Uy, 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 uy Será Dragonair O Dratini Uno de los dos No lo es Gabisita No No, pero es que eso es muy amorfo Robertico, hiciste trampa Lo sé, soy tramposa Moralmente ganaste tú Es Onix ¿Qué? Eso de Onix jamás en la vida Pero las piedritas y la culera Y la boca de Oh No A ver, Tigo, te pasa Bueno, chicos En el siguiente episodio Será el canal de Gabisita Donde voy a tratar de no hacer trampa Sí, sí, sí Así que, bueno Obviamente gané yo, chicos Lo siento mucho Sí, bueno Sí, lo admito Lo admito Pero estuvo buenísimo Me reí mucho Muchísimo Estuvo muy bueno O sea, este ¿Cómo va a ser Onix? No, pero está bien Ahora en la próxima La trampa la voy a hacer yo Exactamente No, bueno Está bien No pasa nada Es justo Está bien, está bien Así que nada Gabisita ¿Algo que quieras agregar? Estuvo demasiado divertido O sea, todavía no supero Que este sea Onix Pero está bueno Está bueno Bueno, chicos Muy bien, chicos Ay, sorry No, sí, sí Nos vemos la próxima vez entonces Pero no, no Va a ser en este canal ¿En mi canal otra vez? ¿En mi canal? Con segunda generación Con segunda generación Vamos a ver qué tal nos va Y hay que estar pendiente Porque yo Conozco hasta la tercera Prácticamente Bueno, hasta la cuarta Se podría decir Una quinta Se podría decir Ya después Escarlady Purpura Aunque sea lo jugado Lo jugué Pero ya se me olvidó Entonces es como que No sé Pero sí, sí Vamos a ver qué tal nos va Va a ser divertido En lo que viene Ay, no Así que nada, chicos Fue un placer Exactamente Muchas gracias por estar aquí conmigo Hoy Gabisita Por acompañarnos Aquí Ok No sé por qué hablo así Está bien Estuvo divertido Chau Bye bye Me golpeé la voz En serio Onix Gabi no estaba grabando ¿Qué?